bienvenidos de nuevo amigos y amigas en esta ocasión estaremos haciendo unos frenos delanteros en un vehículo audi q5 2017 con motor 2 litros comenzaré aflojando los dos tornillos que sujetan la mordaza aunque igualmente puedes dejarlos para el último ahorita van a ver a lo que me refiero comenzaré quitando el cable de aviso de desgaste de las pastillas ya que es en el lado chofer donde se encuentra instalado como pueden ver con un desarmador plano levanta el pin de plástico y con unas pinzas gira media vuelta para poder liberarlo después remueve el cubre polvo de la pulga de los frenos para poder liberar el cable ahora para liberar el cable del conector simplemente presiona con tu pulgar hacia abajo y jala con cuidado después utilizaré un punzón a la medida para remover los dos pines que sujetan a las pastillas así que pongan atención que si me siguen al final del vídeo les mostraré otro ángulo de a las pastillas y e y d Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como siempre amigos, la limpieza de superficies es una parte esencial para hacer un buen trabajo de frenos. Y como pueden ver amigos, estoy utilizando unas pinzas grandes para retraer los cuatro pistones que lleva esta mordaza. Y aunque yo sé que existe la herramienta para retraer los pistones, tengo cuidado de retraerlos lentamente, ya que si presiono muy rápidamente, podría ocasionar que algunos de los pistones salieran disparados de su posición. Así que si están utilizando las pinzas como yo lo hago, tengan cuidado de presionarlo, simplemente háganlo lentamente. Y como pueden ver amigos, en este vehículo tenemos un solo cable de aviso que es en el lado conductor y al parecer no está dañado. Trataré de echar un poco de lubricante para así poder sacarlo sin quebrarlo y poder reutilizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como les comenté anteriormente amigos y amigas, la limpieza es fundamental para hacer un buen trabajo de frenos. Y como pueden ver, estoy limpiando exactamente los puntos de contacto donde deslizará su pastilla. Y ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano, lo más importante es que quede bien limpio y libre de corrosión. Y por supuesto, lubricar los puntos de contacto donde asentará tu pastilla. Aunque ten cuidado, nunca pongas esta grasa en la superficie de frenado, ya que debemos recordar que el enemigo número uno de los frenos es la grasa y el aceite. En este momento, amigos y amigas, empezaré a hacer el mismo procedimiento en el lado pasajero y a la vez dándoles otra perspectiva de la cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora pongan atención, amigos y amigas, que ahora nos encontramos del lado conductor y desde otra perspectiva podemos ver la instalación de tus pastillas. Y también recuerden que la pastilla interior es la que siempre llevará el cable de aviso. Aunque tengan cuidado al instalarla, esta se puede quebrar muy fácil. Aunque traté de meterlo en la posición incorrecta, medí rápidamente que la parte plana es la que va en la parte de atrás de la pastilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos y amigas, como pueden ver, no es algo muy difícil de hacer. Y bueno, amigos y amigas, como pueden ver, no es algo muy difícil de hacer. Es simplemente que tienes que hacer concidir todos los orificios de las pastillas con los pines. Y una vez que hayas hecho concidir todos los orificios, utilizaré mi martillo para golpear los pines. Lo golpearé con mi martillo hasta que el pin quede totalmente al ras de la mordaza. Y por supuesto, conectaremos nuestro cable. Y por último, amigos, el paso más importante cuando terminas tus frenos. Y me refiero a que debes de encender tu vehículo, presionar el pedal del freno varias veces, hasta sentir que el pedal se sienta firme. Ya que de esta forma nos aseguramos que los pistones de tu mordaza salen hasta presionar tus pastillas contra el disco. Ya que de no hacerlo, podías quedarte sin frenos momentáneamente y no quieres eso. Y bueno, mis amigos, si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan y activen la campana para más notificaciones.